¡Ay! ¿Quién cerró? Espérate, 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 espérate Espérate, espérate Iba están filmando toda la banda, ¿eh? ¡Ahí queda! ¿Eh? ¡No quiero ir, pentejo! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡A ver! ¡Ah! ¡A ver! ¡A ver! ¡Buenos días, tardes, noches! En cuanto veas este documental Vamos subiendo A lo que son las faldas del pico de Orizaba Venimos en una Que maneta Altamente Equipada y diseñada para este tipo de viajes Como pueden ver Se pueden fijar Está el frío que quema hasta los dientes Continúa amigo No, no, no ¿Dónde está? ¿A qué me viene subiendo, mocho? ¿Sí, verdad? No sé, tu hermano, tú lo conoces. Huele como a... ¿Al volcán? ¿Por acá? Sí, ruta chingada, ¿eh? Es puta chingada. Señoritas, ¿cómo van? Van a toda madre. Sí, van a toda madre. Hola, hola. ¿Qué tal van allá? Ay, sí. Es como licuadora, pues. Está chido, ¿no? No, no me desavoltean el pichocre. Como que bosquezas. No me desavoltean, pendejo. ¿Piensas que no se va a manejar o qué? Yo soy especialista en el cerro, cabrón. ¿Te la está viendo a Chachalaca? Sí. El chachalaca se le voltea. No, pregúntale, hermano. Está muy despedido. ¿No hay gente, güey? ¿No? Sí. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué? ¿Como te vas? ¿Dónde vas? Ahí pasa, ahí pasa, ahí pasa No, te vas en medio Pásase en medio, échate para atrás Échate para atrás Ahí pasa, ahí pasa, ahí pasa ¿A la orilla? Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí ¡A la orilla! ¡A la orilla! Ahí, ahí pasa, ahí sale ¡Va, bata, bata! Debajo ¡Va, bata! ¡Ya salió, ya salió! ¿Estamos por acá? ¿Aca? ¡Ah! ¡A la orilla! ¡Para acá, para allá! ¡Para allá, 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 para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Ya se va ahí para allá, va! ¡Oliverio! ¡Eh! Ya van cuatro madades que me doy bien puestos, eh! ¡Para allá, oo! ¡Chiquita! ¡Ay, jajajaja! ¡Chiquita! ¡Las mamás fueron empujados por los fútbol! Ya está bien... ¡Ah, ya! Hay carreterita No, que pasa, que la masca Este es 6 o 8 Bueno, imagino que se atora Se atoran las piedras La primera travesía del año Informo para ustedes Noticias del Compower Esta noche venimos En una travesía muy, muy, muy Arriesgada Como pueden ver El camino Está un poco fracturado Tiene una que otra trampa Pero afortunadamente El equipo con el que venimos Manejando Tiene la experiencia suficiente Está óptimo, diseñado Estratégicamente para este tipo de venta Esperemos llegar a nuestro momento Cambio y fuera Salvo tres madrazos Dos machucones Y una que otra rimada Nuestro transcurso va tal y como Se había planeado Seguiremos informando No 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 No